Hola querida familia de El Aviso, los saluda su amigo Ernesto Amador. Hoy quiero arrancar con la historia de la cenicienta del boxeo, el Rocky mexicano, y ya saben que me refiero a Andy Ruiz Jr., el hombre que literalmente nos enseñó que no solamente en el boxeo, sino que en la vida nos podemos levantar de la lona para noquear. Pero el tema, no quiero que se vuelva trillado ni se haga canzón, porque les tengo una exclusiva enorme. Afortunadamente Andy Ruiz Jr., como muchos mexicanos que llegan a los Estados Unidos buscando el sueño americano, no solamente logró conquistar el corazón de todo el planeta entero del boxeo, sino que ahora se cotiza, y se cotiza muy bien en cuanto al billete se refiere, si es que quieren revancha. Ahora, escuchen al papá de Andy Ruiz Jr., que pide un billetote para la revancha. Ahora, quiero decirles algo, ahora que ya tenemos los cinturones, la próxima pelea, la defensa, la queremos hacer. Mi hijo vale 50 millones de dólares, para que el mundo lo sepa, y Eddie Hearns, todos lo oigan en el mundo. Queremos 50 millones por la revancha. Bien, pues ahí está, 50 millones de dólares si Anthony Joshua, si Eddie Hearns quieren la revancha. ¿Saben qué? Tiene razón el papá de Andy Ruiz. Tiene razón Andy Ruiz y el equipo que lo promueve, su promotora juez. Por supuesto que tienen que pedir 50 millones de dólares, porque ahora es el lado A del boxeo. La cosa cambió, y si bien en el contrato decía que había revancha prácticamente obligatoria, no se estipulaban las bolsas. Y hoy, el lado A del boxeo, les guste o no, les cuadre o no les cuadre, y si no, no les sigo porque se van a enojar. La verdad que el que manda es nuestro paisano, Andy Ruiz Jr. Así es de que, ojalá que se dé la revancha, ¿saben dónde se me antoja? En el estadio Azteca. Y por qué no, rompele el récord a Chávez, querido Andy Ruiz Jr. Seguramente al César del boxeo, y a mí nos va a dar mucho gusto que rompa récords. Que el boxeo mexicano siga creyendo. Y si no, tráiganselo a Califas. Aquí en California esperamos a Anthony Joshua para que sienta la gritería de los mexicanos. Así es de que, enhorabuena. Tenemos no solamente la historia de la Cenicienta en el boxeo. Celebren, saluden, festejen y aplaudan, porque tenemos en México nuestro Rocky mexicano. Muchas gracias, raza, familia. Del aviso, hasta la próxima. Y recuerden, no puedes jugar boxeo, ¿eh? ¡Gracias!